¡Bomba! ¡Bomba! Daniel y la Chayo invitan a votar sintiéndose ganadores, pero el pueblo sabe muy bien que son unos dictadores. Yo soy Nidia Monterrey y esto es... Quesan Ganada. Ustedes saben que lo que está a la vista no necesita de anteojos, pero por si acaso ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmando que no hay condiciones para la celebración de elecciones municipales libres y justas, sino más bien bajo un ambiente represivo contra la oposición política, no los zancudos, la oposición política, con medidas que impiden su participación y la falta de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y la Ley Electoral. ¡Ah! Pero ahí está la Chayo diciendo en sus comunicaciones rutinarias que hay que elegir la paz, elegir el amor, elegir el trabajo. ¡Qué sanganada más grande! Si con Ortega hay tanta paz y amor que siguen las denuncias de secuestros a opositores en el marco de la farsa electoral del 6 de noviembre. Tal es el caso de los jóvenes Mildred Rayo y Miguel Flores, miembros de AUN, que fueron secuestrados por soldados del ejército de Nicaragua, apareciendo ahora en el Distrito 3 de la Policía Nacional. Y el más reciente es el caso de Carla Vega, del departamento de Carazo, reconocida como opositora en redes sociales, a quienes agentes de la policía se la llevaron detenidas en horas de la madrugada de este sábado, sin ninguna orden judicial. Según familiares y amigos, un grupo de 10 antimotines entraron pateando como caballos, que para eso sí son buenos, y haciendo uso de la fuerza para capturarla. Además, fue brutalmente golpeada. Que elijan el trabajo, dice la chamuca, y la gente lo que está eligiendo es largarse del país, porque la crisis económica ya no se aguanta. Y de remate, a la pobre gente la tratan como ganado en migración. O sea, no hay empleos, ni tampoco un trato digno en los servicios públicos. Una prueba más que a esta dictadura, el pueblo le vale un sacatal. Y bueno, esas son solo algunas de las sanganadas de lo que sucede con este chanchullo electoral, y la imposición de Ortega con sus fuerzas represivas para aparentar legitimidad. Además, hay denuncias de usurpación de identidad, como lo ha denunciado el excarcelado político y exiliado Ledis Rugama, quien denuncia al Pli por usar el nombre de su mamá, Juana Francisca Rugames Coto, quien figura en la lista de concejales del municipio de San Lorenzo, en Matagalpa. Y la pobre señora ni cuenta se daba. Y ya verán mañana a los trabajadores del Estado, a quien no les basta con obligarlos a votar, sino también transgreden su privacidad al exigirle, ve, selfie, ahí con el dedo manchadito. Para terminar, a Ortega ya casi se le caen los tres pelos que le quedan del estrés. Y es que se siguen sumando las denuncias en contra de él y su flamante esposa a nivel internacional, con la denuncia presentada por abogados nicaragüenses ante la justicia argentina, acusándolos de ejecutar crímenes de lesa humanidad. ¡Bomba! Y así llegamos al final de estas sanganadas. No te olvides de comentar o te fajea tu mamá. ¡Bomba!